Música Señor Presidente, honorable sala, hago uso de esta tribuna para rendir un homenaje al destacado abogado porteño Enrique Levanté Callardo, fallecido el 16 de marzo recién pasado después de soportar una penosa enfermedad. Enrique Bernardo Félix Levanté Callardo nació en Valparaíso el 19 de agosto de 1945 en el seno de una conocida familia porteña siendo sus padres don Francisco Levanté, recordado periodista, historiador y director por muchos años del diario El Mercurio de esta ciudad y doña María Cristina Callardo, a quien cariñosamente le llamaban Miñón y tuvo como hermanos a Francisco y Fernando, ambos oficiales de la Armada que después de una destacada carrera en su institución obtuvieron el retiro de la misma con el grado de capitán de navío y su hermano menor Cristian, general de división de nuestro ejército que actualmente ejerce el cargo de jefe de Estado Mayor, conjunto de las Fuerzas Armadas de reciente creación legal Enrique Levanté estuvo en varios colegios de la zona y tuvo un fugaz paso por la escuela militar y finalmente egresó del Liceo Eduardo de la Barra establecimientos a los cuales recordaba con singular afecto Posteriormente ingresó a estudiar la carrera de Derecho en la Universidad de Chile sede de Valparaíso y después de aprobar su memoria de prueba con el tema Medicina Social el 6 de noviembre de 1970 la Corte Suprema le otorgó el título de abogado al haber prestado el juramento legal de rigor Siendo aún estudiante de dicha casa de estudios ingresó a prestar servicios como procurador del Servicio Jurídico del Departamento de Bienestar Social de la Armada de Chile en Valparaíso y una vez que obtuvo su título se incorporó al escalafondo oficiales de justicia de esta institución en la cual cumplió diversas funciones de su profesión en diferentes reparticiones de Valparaíso obteniendo su retiro el año 1982 con el grado de capitán de fragata después de desempeñarse como asesor jurídico del intendente regional cargo en que en aquella época era desempeñado por el comandante en jefe de la primera zona naval y poco después y por algún tiempo se desempeñó como profesor civil en la Escuela del Litoral y Faros El abogado Enrique Levantec tuvo una fuerte personalidad y fue un hombre de sólidas convicciones y principios que inculcó su familia compuesta por su esposa Doña María Carlota Briseño Morales y sus hijas Enrique, Francisco, Gonzalo y Carolina Pese a este sentido de gran efecto familiar debió lamentar el temprano fallecimiento de su hijo Gonzalo cuando era sólo un adolescente triste hecho que también marcó profundamente su vida y la de la comunidad de los Sagrados Corazones de Viña del Mar y Valparaíso En el ejercicio de su profesión fue asesor jurídico de diversas empresas y personas de la región y patrocinando sus diferentes causas destacando por su versación y solidez de conocimientos creando un estudio jurídico el que actualmente es atendido por sus hijos también abogados Enrique, Francisco y Carolina destacó por una férrea defensa de sus intereses marítimos de nuestro país lo que lo llevó a colaborar con diversos artículos sobre la materia en la revista de Marina órgano oficial de la Armada de Chile y también escribió varias columnas de opinión en el despertino La Estrella de esta ciudad y también asimismo participó en debates radiales en los que destacó por su claridad y firmeza en sus opiniones tuvo especial predilección por la historia de la formación de la primera escuadra naval respecto a la cual escribió una pequeña obra de gran valor histórico y asimismo en el mes de diciembre del año 2008 me solicitó la presentación de un proyecto de ley para elegir un monumento en recuerdo del zarpe de dicha fuerza naval pionera en su tiempo remitiéndome a los antecedentes pertinentes y presenté dicha moción legal la que actualmente se encuentra radicada en la Comisión de Cultura y Artes de la Cámara de Diputados y como tributo a su memoria me preocuparé de agilizar al máximo su tratamiento para que se convierta la mayor brevedad en ley de la República también sintió gran admiración por la vida y obra del libertador general Bernardo Higgins integrándose como miembro activo del Instituto Higginiano de Chile siendo presidente de su filial en Valparaíso entre las múltiples instituciones a las que perteneció cabe destacar el centro de ex cadetes y oficiales del ejército 100 águilas el que fue miembro durante 47 años y del que fue su brigadier mayor en el Alcázar de Valparaíso y posteriormente distinguido con la máxima distinción de brigadier mayor honorario todo lo cual lo llenaba de profunda satisfacción y legítimo orgullo asimismo fue voluntario del bote salvavidas benemérite institución porteña de la cual fue su abogado y posteriormente investido como voluntario honorario entregando a ella todo su entusiasmo demostrando así el gran cariño por nuestro mar fue hombre de muchas amistades y con una clara vocación de servicio público y de entrega por los demás lo que lo llevó en forma desinteresada y entusiasta a integrar diversas otras instituciones tal vez como el Rotary Club de Valparaíso en el que fue su presidente por un periodo la Junta de Adelanto de Reñaca el Comité de Seguridad de Tránsito el Centro Padre y Apoderado de los Sagrados Corazones de Viña del Mar la Tercera Compañía de Bomberos de Valparaíso y también participó entusiastamente en la creación de la Orquesta Filarmónica Regional asimismo fue un férreo defensor del regionalismo lo que lo llevó a crear en el año 1986 la Corporación para el Desarrollo Regional de la Quinta Región y con su respaldo pudo realizar dos ferias marítimas internacionales que para aquella época constituyeron un verdadero acontecimiento en Valparaíso en política fue miembro de nuestro Partido de Renovación Nacional en el Distrito de Valparaíso el que ocupó durante algunos periodos el cargo de Consejero General de la Colectividad en representación de nuestra región Enrique fue un hombre comprometido con los valores y los principios en los que creía consecuentes con sus ideas pero afable con sus semejantes y no lo guiaba a otro norte que servir desinteresadamente a los demás tanto desde el punto de vista personal como de las distintas instituciones en las que en vida perteneció sin duda que Enrique Leantec fallecido en edad en que todavía tenía mucho que entregar y mucho más que dar de sí como era su natural forma de ser deja un importante legado a su familia y sus amigos y estamos ciertos que su ejemplo dignata vocación de servicio y especial amor a la patria y nuestra región en especial constituyen un claro ejemplo para su familia y amigos por ello me permito hacer llegar a su señora esposa sus hijos nietos y hermanos y más sentidas condolencias pidiendo a Dios que les haga llegar el cristiano don de la resignación y el consuelo porque disfrutaron en vida de la compañía y el cariño de un hombre grande y noble le solicito señor presidente tenga bien hacer llegar copia de esta intervención a su esposa e hijos como muestra de mi afecto que se traduce en este modesto pero merecido homenaje Enrique Leantec Gallardo descansa en paz y que Dios te tenga en su santo reino he dicho señor presidente